Rostro divino, ensangrentado, cuerpo llagado por nuestro bien. Calma, venido, justo se enojo, lloré en los ojos que así te ves. Manos preciosas, tan lastimadas, por mí clavadas en una cruz. Por este baño será mi día y mi alegría mi norte y luz. Bello costado, en cuya herida haya subida la humanidad. Fuente amorosa del Dios clemente, postre lo fuente de caridad. Tu pies herido, Cristo paciente, yo indiferente lo taladré. Y arrepentido, hoy yo te adoro, tu gracia imploro, Señor pequeño. Crucificado en un madero, manso cordero muere por mí. Por eso el alma, triste y llorosa, suspira ansioso, Señor por ti.